Para pedirle formalmente la mano de su hija. ¿Renunció? Perdón. Sí, me presentó su carta de renuncia. ¿Y aceptaste? Era contundente e irrevocable. ¿Qué decía? Que debía dejar de trabajar en Francesca por motivos de fuerza mayor. Qué pena. Miles lo consideraba el mejor del equipo. Sí. Señora Dalila. Estoy aquí para... Para pedirle formalmente la mano de su hija. Te la concedo. Van a ser tan felices, chicos. Sí, mami, lo seremos. ¡Déjame! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Él comenzó. No, él empezó. Él empezó. Yo vine a hacer las paces contigo. Te quería dar la mano y me metiste un puñetazo. Estoy harto de ti, Joel. Estoy harto. Nos vamos al sur. Voy a tener que aguantarlo todo un fin de semana. Nos vemos el próximo día. Ay, pero ya falta popo. ¡Gracias!